saludos comunidad seguidora de ccoo un excelente comienzo de semana el día 27 de noviembre como ven en la imagen el día viernes adentro nuestro pronóstico en función de la jornada del hockey sobre hielo en la nhl y ni de qué hablar el fin de semana toda nuestra comunidad vía y pico nuestra nueva herramienta gay monitor donde a junta varias herramientas estadísticas y el movimiento de cuotas en las vegas para todos los deportes también despedíamos la sesión de la temporada 2023 de la fórmula 1 en verde pronósticos en la sesión de clasificación y carrera no olviden acá bajito en el link unirse a nuestra comunidad hispana de cico donde enviamos constantemente y totalmente gratis pronósticos de valor para todos los deportes y todos los mercados y si desean unirse a la mejor comunidad apuestas deportivas pueden preguntar por su membrecía vía y p el día hoy nos vamos con la jornada de la nfl sí señores y también con pronóstico de valor para la jornada de fútbol europeo bienvenidos y nos vamos con el primer pronóstico para la segunda división de españa el drense visitando aguijón ambos equipos llegan con un estatus de purne hot un excelente rendimiento en los últimos encuentros de ahí que nuestro algoritmo nos recomienda el under de 2.5 goles con un 60 por ciento de confianza así que nos vamos de acuerdo a la recomendación del algoritmo de cico menos de 2.5 goles en este encuentro en la segunda división de españa cuota 168 y para la jornada de la nfl nos vamos con nuestro experto en deportes americanos víctor como en la recapitulación del día ayer en los pronósticos para la jornada de la nfl nos recomienda el día hoy ir en función de la de la victoria de los minnesota contra los chicago bears como en también el algoritmo le da un estatus de burning hot de los últimos seis encuentros para el local cinco ganados y uno perdido el money line también a favor de la victoria de los locales y como vemos con nuestro tino oscilador gráfica azul para los minnesota en función de las cuotas asignadas por las casas de apuestas vienen un rendimiento mejor o ascendente que los chicago bears así que nos vamos minnesota a ganar minnesota vikis frente a los chicago bears cuota 167 un cordial saludo y